Trabajo no hay, pero siempre puedes montártelo por tu cuenta. Ser tu propio jefe, llevar cosas de aquí para allá. Los viejos amigos a veces regresan. Supongo que nadie puede escapar de sus raíces. Aunque éstas estén completamente podridas. No hay, pero siempre puedes escapar de sus raíces. Gracias. 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 Gracias.